En la tierra dolorosa del jardín solitario, hace, oh, mi secreto, entre el nido y el marco, con mis manos lo cubro sobre el pecho incendiado, y si fuera de noche brillaría mis manos. Mi secreto amanecea, timido como un pájaro, yo la quiero y me quiere. Cantar el secreto amado, álora delirante, en cielo de verano. Que lo sepa la estrella, y la nube, y el pájaro, y que la pena el nido, y la fuente, y el árbol. Pero en el árbol, hoy en las orejas, el diablo, los ojos retorcidos, los están escuchando secreto, mi secreto, pierdete en el espacio, regresa al refugio del pecho solitario, para que no te muerran los perros del escándalo.